Oye, DJ es el maniaco, el putin vuelco, el putin vuelco, JQ mamá, hey, Julio Vuelco el chamaco, y tú rompe la playa, que yo voy a romper la pista con JQ. Rompe la playa, rompe la playa, rompe la playa, rompe la playa, tu bikini mini. Yo soy el duro baby, tú eres la dura, tu bikini amarillo sube la temperatura. En la playa hasta los guardias se dan una cura. Te ligan todas y te dicen mis torturas. Muchos te ligan por debajo de la silla. Se come la calita pensando en tu pantorrilla. Tu TV6 ya está comiendo empanadilla. Y eres la más que brilla en Ocean Eye en la sombrilla. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Rompe la playa con tu bikini mini. Tu bikini mini, tu bikini mini. Rompe la playa. Rompe la playa. Rompe la playa. Rompe la playa. Mami, tu rompes la playa. Yo voy a romper la pista con JQ. Violento, bruto, fresco. Se quita la mina en Altamar si la monta en Mallesco. Como siempre logra subir y bajen los marullos. Dale, brinquen, brinquen, que te voy a dar lo tuyo. Perreo, under, pero un estilo super fino. Y una nota exagerada desde culebra pa'lumino. Alerta, alerta, que hay un aviso de tsunami. Por ahí viene esa asesina con un corillo de mami. Tenemos neverita, un galón y el ma' blue. Los dueños del océano por DJ Q. Villaport le demo, vamos a matarnos en la calla. Yo pa' romper la pista. Me hay tubano y pa' la playa. Aquí está lo que fuma maniguanas. Brinquen, 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 brinquen. Perreo, 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 perreo. Ayer la vi en la playa de Boquerón. Los viejitos gritaban en la mami, qué montón. En la primera hora ella salió del bombón. Ya salió como un catorce video en reggaeton. Llega con llevera llena y un galón de limoncillo. Algunos domingos la veo en Isla Verde o en Luquillo. Tiene enamorado a mitad de mi corillo. Y por ella algunos usan en la playa calzoncillo. Por la mano que en el piso, ya está bajo doblas. Mueve que tiene tesoro. Y por la mano que en el piso, ya está bajo doblas. Mueve que tiene tesoro. Rumpen la playa, tu bikini pini. Rumpen la playa, tu bikini pini. Rumpen la playa, tu bikini pini. Tu bikini pini. Tu bikini pini. Rumpen la playa, tú eres el duro tu. Mami, yo soy el pacán. Ya se están dena que están en la playa. Cuidado que por allá de este tiburón JQ mamá Junto al portaje Julio, Julio, Julio Como el de la Doha DJ El Maniaco JQ